Y ahora vamos a hablar sobre la calidad de la educación nicaragüense a propósito de los resultados del tercer estudio comparativo que se ha hecho en 15 países de América Latina coordinado por el Laboratorio de Calidad de la Educación que desde su oficina en Santiago, Chile dirige la UNESCO. Este estudio se aplicó a distintos países a través de los respectivos ministerios de educación, de manera que aquí en Nicaragua debió haber sido el Ministerio de Educación quien presentara a la población los resultados de este estudio como una forma de rendición de cuentas. Sin embargo, lo conocemos porque la UNESCO ha brindado estos resultados y porque hay analistas independientes en tema de educación que están preocupados por los resultados y están comparando cómo está Nicaragua en relación a otros países. Nos acompaña la doctora Melba Castillo, doctora en educación, quien es miembro de CIACES, el centro de investigación y acción educativa y social. Buenas noches Melba, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se hizo este estudio? ¿Cuántas escuelas nicaragüenses participaron? ¿Cuántos alumnos nicaragüenses participaron? ¿De qué grado de primaria son los participantes? Este estudio, según nos explicó la UNESCO en su primer informe, porque sacaron un primer informe de resultados el 4 de diciembre, se aplicó alrededor de 250 escuelas en cada país, posiblemente en Nicaragua le hayan tocado unas 200, 200 y poco más, y participan alrededor de 9000 estudiantes de escuelas públicas y privadas de las zonas urbanas y zonas rurales. Es una muestra muy representativa, es lo que se llama una muestra robusta de estudiantes. ¿La muestra la hace el Ministerio de Educación con la UNESCO? La hace la UNESCO, este es un equipo que forma, la UNESCO va formando estos equipos a lo largo de un periodo que dura más o menos 3, 4 años. Ellos comenzaron a trabajar en 2010 preparando la prueba, preparando los ítems que conformarían las pruebas, porque esta es una prueba que se hace sobre la base de los currículum de los países y se homogeniza para que sea una prueba más o menos similar para todos los estudiantes, con los mismos niveles de dificultad para fines comparativos. ¿Qué es lo que miden? Se miden, en el caso de Nicaragua, dos asignaturas, lectura y escritura, también se midió, y matemáticas. En el caso de otros países participó también la asignatura de ciencias, pero en Nicaragua nunca ha participado en ciencias, solamente participa en lectura y matemáticas. ¿Y se aplica a estudiantes de tercer grado y de sexto grado? Y de sexto grado de primaria, ese es más o menos el... ¿Qué otros países fueron medidos en esta prueba? En esta prueba participaron Brasil, Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, que no había participado en el segundo estudio, que es el CERCE, con el cual se hacen las comparaciones, no participó Honduras, ahora sí participó Honduras, participó Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Venezuela no participó y Nicaragua, que sí participó en ambos estudios. Entonces es una representación interesante de 15 países, más o menos, y un estado, que es el estado de Nuevo León, en México, que participa como país, México, y participa el estado de Nuevo León. ¿Y el propósito de esto es una evaluación estrictamente cualitativa de la calidad de la educación? Esta prueba es una... son un conjunto de ítems, se seleccionan de los currículum, y se evalúa a los estudiantes conforme, digamos, parámetros muy, muy trabajados, científicamente muy trabajados, muy estudiados, de manera que es una prueba bastante rigurosa en sentido estadístico, y se aplica a este grupo de estudiantes, se aplica... la prueba fue elaborada, digamos, con bastante anticipación para prepararla, validarla, es una prueba muy, muy rigurosa, ¿verdad? Entonces, esta prueba se aplica en estas dos asignaturas que te decía, de matemáticas y lectura, y escritura que también se va a hacer. Hablamos de los resultados, ¿cuáles son los países que aparecen mejor evaluados? ¿Cómo aparece Nicaragua en relación a estos países y en relación a otros países centroamericanos? Bueno, Nicaragua, a ver, te doy un vistazo general de cómo está la prueba. Esto, yo creo que antes que eso te daría una idea de por qué nos interesa tanto esa prueba a los nicaragüenses, yo creo que ese punto es bien importante. A mí me parece que uno de los puntos por los cuales, para nosotros, es importante, es porque en Nicaragua no hay información sobre los aprendizajes, no hay información sobre el sistema educativo, entonces, esta es un vistazo externo a cómo está la situación de los sistemas educativos. Es cierto que es una foto, ¿verdad? Los sistemas, las pruebas representan una foto de cómo está la situación educativa, pero esa foto hay que analizarla, hay que estudiarla y es importante estudiarla. Entonces, nosotros con eso, digamos, tenemos una primera visión de cómo están los estudiantes, cómo están los aprendizajes y eso nos interesa saberlo en comparación con los otros países. ¿El Ministerio de Educación, hasta este momento, ha brindado alguna conferencia, algún reporte al país, decirle participamos en esta prueba de calidad de educación con otros países latinoamericanos y estos son nuestros resultados? No que yo sepa, pero a lo mejor lo hicieron y no nos dimos cuenta. Lo importante es que la UNESCO sí los publica, la UNESCO publicó estos resultados, los hizo públicos en Brasil el 4 de diciembre y se conocieron a nivel de todos los países latinoamericanos. Entonces, los países han ido poco a poco haciendo, digamos, su análisis, haciendo sus presentaciones. En el caso de Nicaragua suponemos que lo van a hacer también porque es una manera, digamos, de rendir cuentas a la sociedad sobre lo que se está haciendo en educación, sobre lo que han sido los aprendizajes de los estudiantes en un periodo interesante porque se hace un análisis comparativo de la primera aplicación que se hizo, más bien la segunda que se aplicó en el 2006 y esta, el CERCE que se aplicó en el 2006 y el TERCE que es este que se aplicó ahorita en el 2013. Vamos a los resultados generales de los países y cómo se ubica Nicaragua. Entonces, Nicaragua para, como en América Latina en general hubo un incremento en las dos asignaturas y en los dos grados evaluados, pero los resultados de Nicaragua están un poquito por debajo de los resultados promedios. Para darte un ejemplo, en lectura tercer grado, mientras en los demás países como promedio mejoraron en un 4% entre la aplicación del 2006 y esta aplicación, Nicaragua solo mejora en este caso el 2%, ¿verdad? Pero hay países, por ejemplo, Guatemala que mejora un 11%, hay países como Ecuador que mejora un 12%, hay países como Brasil que también mejoran considerablemente. Entonces, lo que tenemos que ver es que es cierto, todos los países mejoran un poco, está muy bien, Nicaragua está muy bien que aumente un poquito, pero no está bien cuando hay otros países que lo están haciendo mucho mejor. Es decir, Nicaragua está por debajo de la media. Por debajo del promedio de los países. Está, digamos, en el grupo de países que están por debajo del promedio de quienes han logrado mayores incrementos. Sí, hay un puntaje que se estableció para lo que obtuvieron los estudiantes en esa prueba, entonces Nicaragua está por debajo de ese puntaje promedio obtenido por los estudiantes latinoamericanos. Pero lo más interesante para mí, manera de ver, es que Nicaragua en el 2006 estaba por encima de países como Guatemala, como Ecuador, como Panamá, como Paraguay, como República Dominicana, y hoy todos estos países lo superaron, a excepción de República Dominicana, que por alguna razón siempre está por debajo. Entonces, lo importante es que habría que preguntarse, ¿verdad? Y habría que preguntarle a las autoridades, y nosotros como estudiosos también tenemos que seguir investigando qué es lo que está pasando, que todavía Nicaragua no logra, más bien bajó, digamos, en ese promedio que te digo, de que debería de haber subido o mejorado, igual que lo hicieron Guatemala. Diste un indicador, pero son dos. ¿Cuál es el otro? El otro es el de sexto grado, por ejemplo, que mientras, estamos hablando de las pruebas de lectura, ¿verdad? Mientras el promedio latinoamericano mejoró un 3%, en sexto grado Nicaragua solo mejora 1%, mientras Guatemala mejoró un 7% y Ecuador un 10%. Y en matemáticas más o menos se viven las mismas proporciones, mientras el promedio latinoamericano mejoró un 6%, Nicaragua mejora un 3%, por decirte algo. Guatemala mejora un 10%, Ecuador mejora un 11%, y en sexto grado se da más o menos una proporción parecida, mientras el promedio de los países mejora un 4%, Nicaragua mejora solamente un 1%, y mientras Guatemala mejora un 7% y Ecuador un 12%. Entonces, lo que es importante decir es que hay países que lo están haciendo mejor que Nicaragua, sin lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, aquí es donde solamente los números no te dicen todo. Hay que investigar más. Este estudio no ahonda en cuáles son las causas de por qué un país tiene un mejor rendimiento que otro, solo da los resultados obtenidos. Sí, te da los resultados y hace un estudio que se llama un estudio de factores asociados, que es a partir de encuestas y cuestionarios aplicados a maestros, a padres, a estudiantes, se trata de establecer algunas relaciones entre cuáles son, digamos, las condiciones escolares y las condiciones del estudiante que favorecen o no favorecen esos resultados. Entonces, por ejemplo, es clarísimo que hay factores como la repetición de grado que es directo, ¿verdad? Estudiante que repite, estudiante que obtiene menores resultados. El tema de que hay, por ejemplo, en los primeros grados hay diferencias entre centros públicos y privados, pero después se equipara, o sea, que lo que te está indicando esto es que tanto los privados como los públicos lo estamos haciendo mal en Nicaragua. Y este es que esto se hizo en una muestra que cubre, en efecto, las escuelas públicas y las privadas. ¿Hay alguna diferencia importante entre ambas en cuanto a los resultados? Es decir, privadas y públicas están por debajo de la media latinoamericana o hay alguna diferencia? Estamos por debajo. Todavía no se tienen los resultados, digamos, tan a nivel de detalle, porque no han publicado las bases de datos por país como para obtener ese dato. Pero sí se puede ver que Nicaragua está muy por debajo del promedio de los otros países. Por ejemplo, nosotros, Honduras no participó en el CERCE, por tanto, no hay manera de saber el incremento. Pero sí, Nicaragua está por debajo de Honduras. Y eso indica que en Nicaragua algo no estamos haciendo que Honduras sí está haciendo. Después podemos ver un poquito más en detalle qué es lo que están haciendo unos y qué es lo que no estamos haciendo nosotros. ¿Hay alguna relación entre, por ejemplo, gasto en educación como porcentaje del presupuesto, del Producto Interno Bruto y los resultados de estos estudios? ¿Hay alguna relación entre, digamos, lo macro y la calidad de la educación? Bueno, la UNESCO trata de hacer ese análisis, ¿verdad? En esta primera etapa, pues posiblemente no profundizó mucho porque eran los primeros resultados. Pero sí es indudable que hay países que están gastando más en educación, que están invirtiendo más en educación y, por tanto, obtienen mejores resultados. Por ejemplo, a mí me sorprendió francamente y positivamente el caso de Honduras, donde no había participado en CERCE, pero que todo indicaba que sus resultados andaban más o menos parejos con Guatemala, con Nicaragua. Y en este caso, Honduras superó ampliamente los puntajes obtenidos por Nicaragua. En Honduras, ¿qué se está haciendo de diferente, por ejemplo? Primero, hay una mayor inversión en educación. Segundo, hay una especie de pacto educativo que implica una participación de sindicatos, ministerios, organizaciones de la sociedad civil y cooperación externa que trabajan de la mano en cosas muy básicas como, por ejemplo, el tema de los textos y el tema de la evaluación de los aprendizajes que se hace anualmente y también el control de los días de clase. Es decir, hay un seguimiento a que la escuela cumpla con un mínimo de 180 días de clase, que ya es bastante, porque en muchas ocasiones el problema de la escuela es que no tiene ese mínimo de días. En Honduras hay un control, digamos, de muchas organizaciones de la sociedad civil que están encima del trabajo de las escuelas para asegurar que por lo menos los maestros cumplan con ese horario. En Guatemala se están haciendo cosas muy, muy interesantes en materia de evaluación de los aprendizajes, en materia de textos. Entonces son elementos que permiten o que han ayudado a obtener estos resultados que vemos que Guatemala, por ejemplo, que estaba muy por debajo de Nicaragua porque enfrenta un problema de bilingüismo, multilingüismo mucho más agudo que Nicaragua y por tanto con muchos más problemas, está superándolos ampliamente y hoy está situándose a un nivel más alto que Nicaragua. Entonces habría que ver qué están haciendo ellos, qué no estamos haciendo nosotros o qué deberíamos nosotros hacer para mejorar. Para empezar habría que preguntarse si en Nicaragua, cuando todo el mundo dice que la educación es una prioridad, lo dice el gobierno, lo dicen los empresarios, lo dicen organizaciones de la sociedad civil, ¿cómo se traduce eso? Si existe en realidad una concertación educativa. Me parece que es preocupante el hecho de que el Ministerio de Educación ni siquiera haya, por lo menos, hecho una declaración pública sobre los resultados de este estudio que son un campanazo de alerta. Entonces te pregunto, ¿existe en Nicaragua una concertación educativa? No, en mi opinión no existe. Es decir, ¿por qué? Porque primero el Ministerio no está dispuesto o no ha estado dispuesto hasta ahora a sentarse a dialogar sobre el tema educativo. Hace prácticamente todos los intentos que se hicieron hasta el 2009, ahí quedaron, ¿verdad? Había un intento, hubo un esfuerzo grande de juntar esfuerzos, de juntar vigores dispersos, se decía, para llegar a consensos en educación, pero desde el 2009 el Ministerio de Educación cerró su puerta y no ha habido manera, digamos, de que esto se logre. Eso tiene varias repercusiones. Primero que ha habido menos cooperación, hay menos cooperación, porque la cooperación quiere, digamos, participar, quiere que le den cuenta. Eso no se ha logrado. Y por otra parte, también la educación necesita del concurso de todos. La educación no es una tarea que solamente le toca a un gobierno, tampoco es responsabilidad exclusiva del gobierno, porque aquí los resultados son por parejo. No es que solamente las escuelas públicas están malas, están en igual circunstancia, porque además la formación inicial de maestros, por ejemplo, descansa en el sistema público. Muy poco se hace en el sistema privado. Entonces, la verdad es que la responsabilidad por la educación es una responsabilidad que debería ser una responsabilidad compartida. Sin embargo, no existe la posibilidad de un aporte, un mayor apoyo de la sociedad civil a la educación, porque el Ministerio no ha querido. Es decir, en este caso, ¿se le puede achacar a alguno de los factores una responsabilidad primordial por este pobre resultado? ¿Se puede decir, esto es un reflejo, un espejo de la calidad de los maestros de Nicaragua, o es un problema estructural del sistema? Mira, yo creo que es un reflejo de la poca prioridad que se le ha dado al tema educativo. Yo creo que en Nicaragua se habla mucho, o se habla por lo menos del tema, pero no hay una verdadera prioridad. Es decir, y la prioridad se expresa en presupuesto, la prioridad se expresa en que hay una unidad, digamos, alrededor de un objetivo común que no se ha dado, que todo el mundo está en función de esto. En Nicaragua eso no se vive, uno no vive un momento importante, nadie siente, digamos, que estamos llegando a un momento importante en el tema educativo, y sin embargo, debería de ser una prioridad, por muchas razones que se han discutido ampliamente aquí, el tema del bono demográfico, el tema de la importancia que tiene la educación en los primeros grados, como es lo que mide esta prueba, ¿verdad? Entonces, todo eso debería de ser parte de una agenda común. Por otro lado, el otro, quizás el gran problema, es que cada gobierno siente que la educación es suya, no es un problema de Estado, debería de ser un tema de Estado, una prioridad de Estado, y no que el gobierno decide qué es lo que hacer con la educación. Pero este gobierno ya tiene siete años, por lo menos en dos periodos, en un periodo y medio, desde el 2007, este estudio es comparativo con la calidad de la educación en el 2006, es evidente que no se ha producido ninguna mejoría, se podría hablar de una leve mejoría, o una especie de estancamiento, se requeriría entonces alguna especie de golpe de timón, un alto en el camino, una revisión de lo que se está haciendo. Yo creo que es urgente, creo que es urgentísimo un alto en el camino, una reflexión y decir, lo que se ve, la mejora que se ve, un crecimiento casi podríamos decir vegetativo, pues es lo que se debería de esperar, porque todos los países mejoraron. Entonces, Nicaragua podría decir, por ahí deberíamos, podría ir también, pero para que se vea realmente que hay un avance, tendría que ser incrementos más significativos en los puntajes, y no se observó. Entonces, a mí me parece que esta es una especie de alerta que está planteando la UNESCO y los participantes a la sociedad nicaragüense para decir, hombre, pongan atención a este tema, porque este es un tema que nos va a afectar, Carlos Fernando, o sea, nos va a afectar de aquí a 30 años. ¿Por qué nos va a afectar? A ver, tercero, sexto grado, alguien podría decir, bueno, esto se puede compensar quizás en la secundaria, más tarde en las universidades. ¿De qué manera se proyecta un bajo rendimiento de la calidad de la educación en la escuela primaria en el futuro? Mira, el problema es que un niño que no aprende en tercer grado, lo más seguro es que va a desertar en cuarto, va a desertar en quinto. Aquí, por ejemplo, en Nicaragua, la tasa de abandono escolar es altísima. Comparando los datos que da la misma UNESCO en este mismo estudio, dice que Nicaragua tenía en el 2006 una tasa de abandono de un 56%, ese es altísimo. La tasa de estudiantes que se gradúan en quinto, que se gradúan, que llegan al sexto grado, que completan la primaria, es bajísimo en Nicaragua, o sea, es menos del 50%. Entonces, la verdad es que para muchos chavalos, esta educación que está recibiendo y esta medición que se está haciendo de tercero y sexto grado es su techo educativo. Entonces, es importante que eso estuviera a otro nivel, no lo está. Esa es la primera cosa. La segunda es que no vas a compensar en secundaria cosas que no viste en la primaria. Por ejemplo, en matemáticas, y ese es un tema que yo trabajo bastante, las matemáticas son efectivamente como una casa. Si tus bases están malas, vas a ir acumulando fracasos a lo largo de tu vida porque de alguna manera después vas a tener que encontrarte con que algo te faltó. Entonces, si no aprendiste bien matemática en primaria, es muy difícil que compenses eso en la secundaria. Entonces, la verdad es que sí puede hacer. Hay casos excepcionales de muchachos que han compensado porque toman clases particulares, porque buscan, porque esto... Siempre existe manera de que a nivel individual la gente compense su deficiencia, pero a nivel global es muy difícil. Entonces, la verdad es que el aprendizaje en la primaria te sienta la base de lo que va a ser tu educación futura. Y además, es la condición básica para que sigas aprendiendo, porque si vos sentís, un niño siente que no sabe leer en tercer grado, difícilmente va a poder continuar. Volviendo al inicio de esta entrevista sobre la metodología de cómo se hizo este estudio comparativo, vos representas a una organización especializada en educación de la sociedad civil, SIASES. Ustedes no hicieron este estudio, no lo hicieron organizaciones de la sociedad civil. ¿Quién lo hizo exactamente? Este estudio lo hicieron, y esto es un tema que es relevante, porque lo hace la gente de UNESCO, lo dirige, lo coordina UNESCO con equipos técnicos del Ministerio de Educación. Esta es una prueba que los resultados tienen que estar avalados por el Ministerio porque lo hicieron sus propios equipos. Por tanto, es una prueba inobjetable en términos científicos. ¿No cabe posibilidades de que alguien pueda alegar de que aquí se pudo haber producido alguna clase de sesgo o que alguien podría haber tenido un interés, digamos, de perjudicar la imagen de Nicaragua? No, 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 no. No porque lo hace la UNESCO con un equipo especializado, te digo, con un equipo y además del Ministerio quienes hacen los ítems, elaboran la prueba, se valida la prueba y se aplica la prueba. Ok, ¿qué hacer? Supongamos que este estudio el gobierno no lo ha hecho público, pero que internamente la señora Murillo, el señor Ortega, la Ministra de Educación lo leerán y si toman en cuenta que lo hizo su propio ministerio, pues tendrán que sacar alguna preocupación, alguna reflexión, algún planteamiento. ¿Qué hacer de cara al futuro, año 2015, 2016? ¿Dónde deberían estar las prioridades de ese diálogo nacional sobre la educación? A mí me parece que hay un tema que es fundamental, por ejemplo, el tema de la formación inicial de los maestros. En Nicaragua sigue siendo una formación de nivel de secundaria, en casi todos los países ya es una formación de nivel terciario, donde los estudiantes para empezar a estudiar magisterio tienen que ser por lo menos bachilleres y de ahí para adelante. En Nicaragua seguimos todavía graduando maestros con nivel de secundaria y eso cuando son graduados, porque el problema que tenemos ahorita es que hay un montón de maestros que son empíricos, que no tienen las credenciales suficientes para ser maestros. Entonces la verdad es que yo comenzaría indudablemente por la formación inicial de maestros. Segundo, el tema presupuestario. No podemos olvidarlo nosotros que el tema presupuesto en educación ha venido bajando más bien el presupuesto para educación básica y media de un 4% al que se llegó en un momento determinado. Ahora andamos por el 3.7, 3.8. Entonces la verdad es que en vez de subir, de ir aumentando como debería, más bien va para abajo. Entonces, ¿cuál prioridad? Yo encuentro que el presupuesto representa el sumum de las políticas. Digamos, si yo quiero privilegiar una política, le doy presupuesto, pero en este caso no ha sido el caso. Entonces la verdad es que allí hay un punto. El otro punto es que la educación, que debería de ser una tarea de todos y puede ser una tarea de todos porque es relativamente atractivo participar en temas de educación para muchas empresas, por ejemplo, estamos en este momento todo el mundo en posición de quietos porque no hay posibilidades de participar. Pero por ejemplo, las iniciativas que desarrollan gremios empresariales de, ¿cómo se dice? Abanderamiento, endosamiento, apoyo a colegios que están en el entorno de sus empresas, otras apoyan algunos colegios en dotarlos de cierta tecnología, como las pequeñas computadoras, etc. ¿Ese tipo de programas se puede medir el impacto que tienen? ¿Se deberían de insertar dentro de una estrategia nacional? ¿Se puede medir eso? Claro, y de hecho algunos proyectos dan un buen resultado. Es decir, se nota que hay un... Pero eso debería de ser una política nacional, o sea, debería de ser una política nacional que todos los centros tengan una atención privilegiada. Y se puede. Panamá lo está haciendo. Mejorar la inversión en centros, mejorar las capacidades de comunicaciones, mejorar las comunicaciones en las escuelas, la internet, todo eso se puede hacer, pero necesitas recursos. Y en Nicaragua no ha sido el caso de que se han destinado más recursos. Entonces tendrías que pensar en eso. El tema de dotación de textos. Acá los niños estudian con cosas muy básicas. Segundo, el otro tema que, volviendo al tema de la formación de los maestros, no solamente tenés el problema de la formación inicial, que ya es bastante deficiente, tenés el problema de la formación en servicio. Las capacitaciones que antes tenían los maestros porque se les daban los organismos, porque el ministerio tenía una función más dinámica en ese, hoy por hoy, eso prácticamente está suspendido. Es lo que menos recursos tiene. Entonces la verdad es que no ha habido, pues en esto, creo yo, en este último periodo, sobre todo a partir de la salida del señor de Castilla, un trabajo mucho más riguroso con el tema de la educación. Entonces los resultados son un reflejo del abandono en que ha estado la educación en estos tiempos. Gracias a la doctora Melba Castillo de Seases. Esperamos que el Ministerio de Educación o el presidente Ortega, la señora Murillo, se pronuncien sobre este estudio, presenten a la comunidad, a la población, la letra menuda de los datos que arroja estas más de 200 escuelas nicaragüenses que fueron evaluadas y su comparación con el resto de América Latina para sacar conclusiones para el próximo año, 2015, 2016. Debería ser la educación una prioridad y este es un punto de partida sobre el deterioro que se advierte ya está viviendo la calidad de la educación de Nicaragua.